Música Esto es Sembrar Contenido para Cosechar Público Bienvenido En la ruta al Siriris se han identificado cerca de 74 especies de árboles Cerca de 109 especies de aves de 16 familias diferentes 9 especies de reptiles y cerca de 14 especies de mamíferos Hola a todos, buenos días, estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde la emblemática Hacienda Cañas Gordas Este monumento, este bien de interés cultural Que se encuentra en el sur de la ciudad Y que gracias a la alcaldía, a la gobernación del Valle del Cauca Y al Ministerio de Cultura se está restaurando Allá al fondo encontramos el trapiche Uno de los primeros trapiches que hubo en el Valle del Cauca Donde se empezó a gestar toda la economía azucarera Este eje importante para la economía de nuestra región La ruta al Siriris es un corredor biológico Conformado por nueve parques del sur de la ciudad de Cali Ellos están entrelazados Y en ellos puedes encontrar fauna, flora y afluentes Desde la inquietud de un tema Investigarlo y convertirlo en guión Hasta la financiación para lograr su materialización Hay un largo camino por recorrer En lo que se puede perder la intención inicial Demostrar realidades para transformarlas Estaba registrando que había tráfico Había contrabando de aguardientes ¿Cómo es eso de contrabando de aguardientes? Bueno, pues estaban en la molienda El Parque del Ingenio es el único parque del sur de la ciudad Que cuenta con innumerables atractivos para el disfrute de los caleños Aquí la sociedad y la naturaleza convergen en un espacio Donde familias enteras vienen a disfrutar a diario Y a compartir los fines de semana Surgen películas como Los Hongos La Cirga El Vuelco del Cangrejo Y Siembra Producciones con talento caleño Quienes se preocupan cada vez más Por mostrar el sentir de un país Una región y una ciudad Hola, John Alexander Hola, felicitaciones María Camila Duque Hola Jersey Silva Orozco Muy interesante tema Gilberto Reña Vicuña Este Bueno Hace una crítica al gobierno Este nuevo gobierno nos quiere volver a llevar a la esclavitud Alexandra Tangarife Barona Hola, hola Me encanta Qué chéveres saludos y bendiciones Alejandra Solarte Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han visto por Facebook Live Y hay dos temas Antes uno de ellos Pues íbamos a la transmisión hasta las 12 y 30 Pero le vamos a dar unos minuticos más 10 minutos 5 minutos Para hablar con Insiba Y 5 minutos Para hablar del personaje que le vamos a hablar